Existen muchas formas de llevar el equipo Hyper Bloom, pero principalmente se basa en la combinación de Dendro, Hydro y Electro. Desde mi punto de vista, considero que es de los equipos más viables para tener en tu cuenta, ya sea por exploración, abismo o porque simplemente te guste la cantidad de reacciones que hace en pantalla. Por lo general se lleva dos personajes Hydro, se recomienda que al menos uno sea Healer ya que los núcleos Dendro pueden hacer bastante daño. Nahid es quien mejor destaca en este equipo. Al interactuar el elemento Hydro con Dendro genera semillas, que luego de un rato explotan por sí solas. El elemento Electro lo que hace es acelerar esta reacción, reventar las semillas al momento y dirigirlas al enemigo, además de que potencia tanto el daño Electro como Dendro. Yo utilizo a Songly para, de alguna manera, no morir por las acumulaciones de estas semillas. Aunque en la realidad es complicado que mueras ya que necesitas demasiadas semillas a tu alrededor, sin embargo Songly me da cierto control a costa de sacrificar el doble Hydro, que lo que hace es una cantidad de semillas inmensa.